Ok amigos vamos a ver cómo le sacamos el brillo a esta prenda utilizando solamente pasta dental entonces por acá pueden ver que no tiene el brillo que debería tener se mira un poco marrón, oscura y vamos a ver qué tal resulta este experimento con pasta dental acá arriba les voy a dejar una tarjeta donde le dimos brillo a una cadena o prenda de oro utilizando ceniza ok también les estaré dejando otras tarjetas por acá para que estén pendientes suficientes ponemos un guacal con agua por acá bien pesada hay muchas cosas que se han inventado para una cosa y se utilizan para otra no sé si han escuchado la historia del hisopo todos sabemos que los hisopos los compramos para limpiarnos unos oídos pero alguien sabe para qué se inventó el hisopo en realidad está muy interesante eso vaya que está sucia miren qué color está la pasta de esta forma le podemos sacar brillo a las prendas sin necesidad de ir al joyero desde la casa y sin gastar no olviden suscribirse al canal de audio stream tocar la campanita y darle a todo para recibir las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo ¡Suscríbete!